¿Qué es el caso de la vida real? Una certeza hacia el rumbo que va la empresa. Mi perspectiva ha cambiado a través de la metodología del caso donde puedo comparar todos los días todas las decisiones que tomo en mi empresa y tener ese punto de referencia me ha ayudado mucho a seguir creciéndola. Compartir todas mis experiencias a través del programa de AD2 con mi equipo de dirección ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. El proceso ha sido una transformación que no ha terminado y creo que va a seguir así por el resto de mi vida. Ese ánimo de querer seguir aprendiendo para mejorar como director ha sido algo que me ha cambiado mucho. Me ha ayudado mucho a tomar decisiones y a dirigir mi empresa de una mejor manera. Bueno, quisiera aprovechar el momento para exhortarlos, invitarlos, así como me ha ayudado a mí a crecer mi empresa y a dirigir mi empresa de una mejor manera. Creo que sería una excelente manera para otros directores que están allá, que se unan y que aprendan de la metodología del caso. Gracias por ver el video.